Estamos haciendo el relevamiento en todas las maternidades públicas, en todos los lugares donde nacen niños de la provincia y de acuerdo a la cantidad de partos de esas instituciones, porque hay todos los criterios de regionalización, se están categorizando estos hospitales y van a recibir directamente el SET de acuerdo a la cantidad de partos que ocurren. El plan CUNITA lanzado ayer por la Nación se implementará en Córdoba en todas las maternidades, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos. El plan CUNITA es un programa que se va a aplicar en todas las provincias, ya hemos tenido una serie de actividades previas, videoconferencias, instructivos, relevamientos que estamos haciendo, se va a entregar a las mamás que han cumplido, han tenido su bebé y han cumplido con los controles prenatales, que tienen cobertura de asignación universal por hijo y que están inscriptas en el plan SUMAR. Es una estrategia de protección social y de salud porque, entre otras ideas con respecto a qué protege, es prevenir la muerte súbita del lactante, porque es un SET, una caja donde se entrega una serie de elementos para el SET del nacimiento, digamos, ropa y otros elementos, pero esa misma caja se transforma en una cuna para evitar el colecho, es decir, que el bebé duerma en la misma cama que los padres, que es uno de los indicadores de mayor riesgo de muerte súbita. Pero también es importante, en cuanto usted decía recién, de los controles, ¿no? Claro, las maternidades, que son los efectores que van a hacer las entregas, un requisito que se pide para entregar es como un premio, entre comillas, a quienes han cumplido los controles prenatales. Gracias. 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 Gracias.